Hace unas semanas estuve hablando con Oroquillos, ese nombre que le puse a un compañero de trabajo hace unos años, sobre la posibilidad de montar otro vídeo sobre la cocina y nuestros compañeros. En ningún momento me pude negar porque lo teníamos todo. Además teníamos el título perfecto. ¿Qué es lo que tiene que tener una buena pregunta? Acción, y sexo y droga, para que sea buena película. Y buena tía. Y hermosa y guapa. Con buena teta. Tienes que tener acción, follajeo y todo. En el momento que yo cojo la cámara y me grabo así, de esta manera, para que todo el mundo me vea y se puedan reír de mí, ya es triste, no he llegado a un punto de miedo que es bastante chungo. No te tienes que forzar mucho de esta gente. Y el café, hijo mío, el café es lo peor, ¿eh? El aguachirre. Como la naranja mecánica, ¿no? La naranja mecánica lo más que veías, que la veías más que veías. ¿Tú la naranja mecánica la vistes en su tiempo, no? Sí, se pasaba ahí. Se pasaba a la naranja mecánica ahí. A mí me gustó mucho. Lo vi. Pero es que esa película no... Tú la vistes en el cine, ¿vale? La naranja mecánica. ¿De qué sirve en el cine? Es su tiempo, no. Mira, ¿qué le ha pasado a la pichada? Esta había esta película, eh. Pero digo que no. Es un tozón de película. Eso te ha pasado todo el tiempo leyendo. No, leyendo no. Joder, si no, si entonces me salía de Catellán. Era leída. Cuando yo fui a ver la leída, era. No, pues yo no la leí. Yo no la leí. En este margen, de nuevo, nuestro personaje se introduce otra vez en el alucinante mundo de los fiambres. Un mundo sin duda tan interesante, tan mágico, tan fantástico. ¿Por qué aún no se ha hecho un álbum de cromos sobre los fiambres? Me lo puedo imaginar saliendo yo en la portada. Y todos los niños del barrio corriendo alegres al kiosco a comprar las pegatinas donde aparecen jamones, salchichones, mortadelas, butifarras, cocaína. ¿A todo lo que está? ¿A todo una pelina? ¿Ya, ya, hay alguno músculo así que habla de mafioso? Eh, Nicolás. Nicolás. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué querés decir? ¿Tú por qué fuiste a ver a la analja mecánica? Pues porque el todo un hablan de la película esa. No hay no vuelos. ¿Pero qué esperabas ver en ella? De follasqueo, que era de follasqueo, y todo el mundo no iba a verla por eso, no iba a ver por otra cosa. Si ahí no había otra cosa más que eso. Míralo, guapo es el chiquitillo, uy. Ya, me estoy poniendo ya para ir a trabajar, me estoy poniendo ya la adelantada. Antonio. Pero esto que acabo de grabar, este pequeño documento, es cierto, no, aquí no hay guión ni hay nada, ¿no? Esto es así. Aquí sí. Increíble, pero bueno, así estoy entretenido, ¿no? Claro, tú me grabando. Sí, no, no, aquí hay batería para grabar cuatro horas. Le pongo la cámara delante a cada compañero de trabajo y puedo flipar. Qué tristeza. Hemos pensado que entre todos los cocineros te vamos a llenar una bañera llena de semen para que luego te puedas bañar y luego te vamos a penetrar brutalmente en ella y todo el semen va a ser adducido por tu orificio vaginal. ¿Qué te parece? Lo más que no es... ¿Qué te parece la idea? Yo salgo muy mal en estas cámaras y en estas cosas. No, no, si todo el mundo sale mal. No, no, pero yo soy horrible. No, no, yo soy algo peor. Yo particularmente, y ahora en estas situaciones no sabes qué decir, es peor todo el día. No, 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 pues. Es un brija de... No, pues te defiendes bien, ¿eh? Para no saber qué decir, ahí te has resuelto bien, ¿eh? Sí, me he salido de la muro ahí, chavales. O sea que una mañana jodida, ¿no? Muy, muy, muy jodida. Demasiado trabajo. Tengo muy mal las lejas, normalmente. Pero yo lo que quiero es que la gente salga mal. Sí. Al menos en estos vídeos que estoy haciendo. ¿Qué quieres que somos frikis? No, somos lo peor. ¿Qué quieres que somos frikis? ¿Qué quieres que somos frikis? Somos una banda. Ya está, ni más. Mis sesión de ojillos ya tienes. No, 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 pero mira, estás ahí hablando, pero súper bien, ¿eh? Así muy, muy rápido, muy... No, pero para nada cortado, ¿eh? Soltura, soltura. Claro. Uno iba para actores y se quedó aquí haciendo bufetos. O sea, tú piensa que te estoy grabando con una cámara y tienes que quedar súper mal. Sí. Yo voy a decir súper bien, ¿no? Pero no, muy mal, muy mal, porque claro, lo voy a subir en la página y tenemos que ser patéticos todos. ¿Tú has visto la granja mecánica? Hace mucho ya ni me acuerdo, tío, la verdad. ¿Y te gustó? No. Es que a la vez en día no me gusta la de Kubrick. ¿No te gusta ninguna Stanley Kubrick? No, no me mata. Sigue su nueva chat, pero no, no me mata. O sea, le pongo este vídeo en la cocina mecánica y me está diciendo que no te gusta ninguna película de Kubrick. No, exactamente. Ni siquiera esa de... Ahora la cocina mecánica tiene futuro. Ahí sí. ¿Te gustó el vídeo aquel del primer vídeo? Sí, estuvo bien. Se puede programar a los personajes. De hecho, hoy lo haremos. Hoy saldrá lo mejor de cada uno. Con Luis ya he sacado un par de imágenes bastante interesantes.